Esto se refiere al inhibidor del radar. Algo que te informe de que hay un radar, no nos importa, entre otras cosas, porque yo creo que hay mil aplicaciones que te informen que hay un radar, pero que te informe de que hay un radar te obliga a frenar y vamos a cumplir la velocidad a la hora de pasar por el radar. Lo que pasa es que hay unos inhibidores de radar, y esto es otra cosa. Son inhibidores que anulan y que te permitiría pasar a 160 donde hay un radar. Esto, ¿qué decía la normativa anterior? Que estaba prohibido utilizar el inhibidor de radar. Y esto nos explicaba la Guardia Civil y dice no, sí, pero cuando llegamos, lo desconectan y entonces, mire, yo no lo estoy utilizando. Con lo cual no podías poner la sanción. Hemos cambiado la palabra utilizar por llevar. Porque si lo llevas, si lo has comprado y te has instalado el inhibidor de radar, vamos, no es para pasearlo, apagado. ¿De acuerdo? Con lo cual era una pequeña corrección técnica que permite dar como mayor apoyo a la policía de tráfico cuando sanciona por esta infraestructura. Son inhibidores, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.